El juzgado penal de Osa amplió por tres meses más la prisión preventiva contra dos hombres de apellidos Ami y Gutiérrez por el delito de tráfico internacional de drogas. Los imputados fueron detenidos el 31 de agosto de este año en finca 20 en Palmar Sur de Osa. Supuestamente los encartados trataron de ir ocultando la avioneta y trasladándose luego en un vehículo. Luego de que las autoridades se realizaran algunas pruebas a los detenidos y al carro en los que encontraron algunas piezas importantes, se logró ubicar rastros de la droga. Este caso continúa bajo investigación.